¡Buenas noches! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas noches! Yo no sé qué le den de buenas Sí, no tan buenas Estamos tristes, estamos solos No le mientan a la gente, yo no sé qué le den de buenas Yo no le veo nada bueno No, lo único bueno que tenemos nosotros son nuestros seguidores Gracias muchachos Sí, a ustedes Si no ustedes esto no hubiera podido ser posible A todos los que nos siguieron Muchas gracias Ay no Esto me recuerda tanto a mi vida Sobre todo a mi vida sexual Uy, parce ¿Por qué? ¿Solo duró ocho días? No, dura muy poquito Nosotros duramos un mes Llegamos a un mes y nos sacaron Ah, bueno Puro programa orgasmo y marrano Duró treinta días Mucha gente nos mandó comentarios Diciendo que éramos muy malos Que nos sacaran, que nos cambiaran Que no trajeramos más traquetos y mire Sí, ya está el de la moto Ya no quiere trabajar para nosotros Nos llegaron tres o cuatro notas de suicidio Esto es en serio No, mentiras Buenas noches Nelly Buenas noches Doris Buenas noches a todos los que se conectan a esta hora En el último programa nos fue muy bien Bueno, ya empezaron Ah, sí Este es el último show Tenemos que darla toda Vamos a sacarla Vamos a sacarla O sea, vamos a empezar a darle duro No, no, vamos a meter por ustedes Por nuestros seguidores Por la gente que nos sigue Sí Vamos a darle a todos ustedes Y también nuestros sponsors también Obviamente De una Saludos a nuestros sponsors Y nuestros nuevos sponsors Porque nos acompañan hasta la última Sí Yo creo que vamos a tener que regresar plata No nos alcanzó Nos pagaron un mes y no alcanzamos Ay, no O si nos los quieren donar Se les agradecerá Tocó volver a donar sangre Sí, güey Listo, un saludo para Tequenos Toronto En arroba Tequeños Toronto Pídelos por Instagram Te llegarán a tu casa En el mismo día O en el siguiente día Pero que le llegan, le llegan Frescos A la hora que lleguen Le llegan frescos Y también Carlos Lavalle Así que si quieren Estar buscando alguna casa Ya sea renta, venta O compra Carlos Lavalle Tu mejor solución Y la nueva Entró hoy Y ya no salimos más Sí Qué cagada Ah, por eso es que hay que devolver plata No Sí Ni modo Vas a tener que vender tu camisa De la selección Colombia Está firmado The Beautiful Spa Se llama The Beautiful Spa The Beauty The Beauty Spa Ok Es una O es un spa Que no es como De solo los spas Que ay, venga Y me corta la uña ¿The Beauty Spa Es un spa Luego no está implícito en el nombre? Por favor No, pero es que los spas De acá los venden diferentes Es que acá es spa Ven y te corto las uñas De los pies Y de las manos Y te hago masadita No, ella es diferente 25 dólares 25 dólares 25 dólares Lo vi Lo vi Lo vi Five bucks Ya Entonces Ellos te hacen Imagínense Es que Depilación con azúcar Ajú Madre ¿Cómo queda sabiendo eso? Uy Carajo Como Como se de la cruz Azúcar Le endulzan la caña No, mentira ¿Será que sí? No sé De pronto Y bueno Y la gente Para que se entere Que ese sitio Que ofrece Cuéntanos A ver Venga Van hablando ahí un ratito Mientras yo estudio Porque la verdad La verdad Me acuerdo Pero bueno Ahí vamos Dale, dale Bueno Los problemas De ser el último programa Sí Pero nada Vamos a ver Cuidado Entonces Lo pueden seguir A Arroba TheBeauty08 De las cosas chéveres Que tienen Son extensión De pestañas Leaf and tint Rizado de pestañas Uy Maquillaje permanente O sea Se lo echan Y ahí Ahí quedó Eso es un ahorro El hijo de madre No, no, no Y yo sé Que ellos Les van a hacer Las cejas perfectas Porque donde usted Quede con maquillaje permanente Las cejas mal hechas Toda la vida Con cara culo Para toda la vida Bueno Hacen Todo tipo de faciales Para damas y caballeros Y una cosa Que se llama Sugaring Deplation Sugaring De daddy Ahí va el sugar daddy Y le hace eso El facial se llama Sugaring daddy También tienen servicio De parafina Y masaje relajante En manos y pies Mientras te hacen Las extensiones De pestañas Mientras recibes Tu facial Mientras recibes tu facial Oh wow ¿Cuánta gente ¿Cuánta gente Trabaja ahí? No sé No sé Pero Pero No se les olvide Seguirá The Beauty 08 Es en Mississauga Y ustedes van Y dicen Venimos De políticamente Incorrectos Y les van a dar El 20% De descuento En todos los precios Regulares Que tengan Mira pues Mira pues Yo voy el día lunes Para allá ¿Usted no va a estar acá? Está lleno Pero el lunes yo llego De donde sea Que llegue Él llega De donde sea Que venga Bueno Vamos a poner El tema del día Aparece ¿Usted qué es Lo más cagado Que ha hecho borracho? Oh Ay me les metí ¿Dónde era? No pues ahora Me han visto Si tocó Vamos a aprender Esto como yo Pasí Ahora sí O sea digamos Empecemos con la ¿Qué puto has hecho borracho? Ahora sí Es que ¿Qué no has hecho borracho? Cuenta Yo que no Vea A ver yo que No me Una suave Una suave Me acuerdo tanto Que un amigo Yo tenía como Dieciséis Diecisiete años Todos dicen que fue un amigo Eso no Es que sí empieza la cosa No así comienza la cosa Un amigo Yo tenía como dieciséis Diecisiete años Eh Y le dejaron la casa sola Y dijo Voy a hacer una farra Y ahí empieza El desmadre Y ahí empieza el mierdero Porque A los dieciséis Diecisiete años De ese entonces Uhhh Un poquitico atrás Corre Eso eran fiestas En la época de Hernán Cortés Sí Una cosa así Uno pues No tenía un peso Pero miraba a ver Cómo conseguía trago Y se las daba Parce Mire es que en esa época Uno no tenía ni para el bus Uno no tenía ni para Materiales de la universidad Pero uno le decía Un farra Y iba a romper El piggy bank Uno hacía rendir esa mesada Uno vendía dulces en el colegio Uno miraba a ver si copiaba tareas Ese día uno se iba a quinientos por detrás Sí 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 Me lleva por una loca Y qué pasó Y entonces Mi amigo decidió Todavía no sé si se puede mencionar el nombre Moscatel Sí No Moscatel era fino Aperitivo de aguardiente Eh ¿Cómo era que se llamaba? No pues si usted no lo sabe Ahora se me olvidó Algo así como el tequimón No una cosa como No Eh O sea Era como cloro Era como cloro Aguardiente Sí Era una vaina Era una vaina Que asquerosa Claro yo llegué y mostré la La botella Y mi amigo dijo No sea cochino Pero se la chuparon al final No sea puerco Usted cree que Vea Porque es mi amigo Si no No entra Lo sacaba las patadas de aquí Coco chévere Coco chévere Coco chévere Uy no pero hermano Que de chévere no tenían nada Esa porquería Uy no hermano Pero usted Usted los quería envenenar a todos Uno no amanecía con eso Los quería envenenar Me hicieron envenenar Me dijo Lo dejo entrar Pero usted se jarda eso Solo Y que yo no lo vea pidiendo trago Ay no Y que yo no lo vea pidiendo trago Pues me tocó En una esquinita Irme sirviendo mis shots Y sin embargo Aunque yo no pedía trago Me llegaba a trago Bueno pero ¿Qué hizo? ¿Qué hizo hermano? Hermano Había unas materas Matas en la sala Me oriné en las materas Ay yo pensé que las había fumado No 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 En ese entonces no No eso de lechos Uno se demora mucho en enrollarlos Uy gracias Eso no Uy sí Si eso Enrollar lechos es muy complicado No Lo peor Era irse a tomar con los amigos Y emborracharse No era solo Emborracharse Sino quedarse dormido Y uno Y que uno tener amigos Como uno Uno amanecía O con las cejas depiladas Sin sugaring O con la O con la Sí Sin que nadie Subiera Un masaje Exacto O medio cabello Totalmente calvo No O todo pintado Con un poco de penes Pintados en la cara Encerca a la boca Con Sharpie Un poco de penes Lo que no se borraba Un amigo le dio alería No sabíamos Si lo pintamos con Sharpie El Sharpie le dio alería Se le brotó esa cara A tocuirle al menos Ay no En serio En serio Bueno y como fue su primera Rasca acá en Canadá Vale yo me acuerdo que Bueno les voy a contar Yo llegué acá Y a los dos Tres días Ya tenía parche de colombianos Eh Y Y no teníamos Para donde ir Nos fuimos para Guasaga En Guasaga Tratando de conseguir Como un hotel Para quedarse Pero era Summer Usted es aquí en Guasaga Entonces uno de los manes Llamó al primo El primo El primo Que tenía una finca Ya bueno Un cottage Y nos prestó El jardín Para quedarnos Nos tocó Y nos pagó el mar A comprar carpas Y todo Es lo más barato Pero no Llevamos una caja Y quedamos cerca Con el cibido Parce Al final del día Había 48 cajas De cerveza Haciendo pirámides Uy Y lo peor es que el señor Del coro Salió a chupar con nosotros Y sacó toda la reserva Maris Qué rico Póngale que yo Que nosotros empezamos A entrar al baño Arrastrando Así en cuatro Parecíamos cual guerrilleros Así Eso serán bravas Pero No Yo te cuento A ver usted Usted también se borrachó Yo sinceramente Yo casi no tomo Pero cuando tomo Tomo rico Y eso sí me gusta Y tomo puro el par Y puro whisky Aguardiente Y lo que sea gratis Ay Pero yo digo Pues con esa pinta De traqueto Una vez Mi esposa dice Mi esposa dice Que le pregunté Lo que pasó en Colombia Y yo me acuerdo En Colombia Pasé tantas veces Y eso ya se olvidó Sí ya No, no, no Qué pena Yo necesito saber Porque si esto Lo recomienda la esposa Esto es bueno Esto es De especial de Netflix ¿Eras soltero O eras casado Cuando eso pasó? No, era totalmente soltero Pues ponle cuidado Es que no se puede decir Yo en esa época Como todos los Mayoría de colombianos Antes de llegar acá Era medio homofóbico Me caían mal Los homosexuels Y ahora Y ahora Lo amas Bien Bueno Y yo tenía un grupo de amigos Y ese día nos fuimos Empezamos a tomar A las 10 de la noche En mi universidad De ahí nos fuimos Para el balde Mi hermano Que se llamaba Miranda Latina En el norte Nos quedamos Hasta la 1 de la mañana De la 1 de la mañana Nos fuimos a un after party En la sala Que era hasta las 6 de la mañana Y de las 6 de la mañana Nos fuimos a una panadería Imagínate que terminamos borracho En una panadería Y en la panadería Empezamos a tomar Y estaba uno de estos niños Atendiendo Parce Yo llegué a la casa Yo me acosté a dormir Yo no me acuerdo de nada Yo amanecí con mi amigo En mi cama Cuando yo me levanto Yo le dije Uy este man ¿Qué hace en mi cama? Y el man me dice ¿Qué parce? No se acuerda de nada Y yo No ¿Qué pasó? No se acuerda De lo que hizo en la panadería Y yo ¿Cuál panadería? Empezando por ahí Pues la borrada de casete Estuvo pero inmunda ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Si usted no se acuerda Del niño Ese niña Que está en la panadería Atendiendo Lo que usted metió En el baño Y empezó Mi hermano Se unió a mi hermano Se unió Mis amigos Se unió mi papá Y todo haciendo Ay madre Yo casi Chillo Me la tuvieron Toda la tarde Hasta por la noche Yo sin acordarme Lo bueno es que No me dolía A mi atrás Entonces No No te fuiste Así a bañar Acá con el tipo Llorando Así Sí Y cuando Yo es que no ¿Pero eso era una vieja? Y me dicen mis amigos Sí, era una vieja Putos Como Liza Liza Reyes La más famosa Mujer colombiana Atrás de este Así Y ellos como que Y yo No marica Pues serio ¿Cómo voy a hacer eso? Pero hueón Si usted metió Como dos horas Con ella pelada Y yo No marica Y eso que uno empieza A tratar de resolver El pasado Y resolver el pasado Que uno quiere llamar A un psicoanalista Que le haga Y no sé Saber si uno No Mire Al final Me sacaron la piedra Y le dije Listo Pues si ya pasó Ya pasó Yo me fui al baño Ya a llorar Ya llegó mi papá ¿Tres coger una monta? Ay, la venganza fue linda La venganza es más larga Pero sí, parce Eso fue la peor borrada De cassette de mi vida No, yo creo que Y con esa Que chimba mi familia No, mis amigos Quiero contar mi anécdota ¿Usted tiene? Ah, bueno No me han dejado Fíjate que Yo hacía muchos viajes Para Culiacán O sea, de ¿Para quién? Para Culiacán Sí, para que se lo culiacan No, no, no Para Ah Entonces Para ir a Culiacán Las carreteras Son súper peligrosas Así que no te dejan No te dejan hacer Ninguna parada Así que Pues uno va Con sus tacos Y mira Yo empiezo a comer Esos tacos Come, come, come Come, come Come, come Y se emborracho Con tacos Y mira No, no Me empieza ¿Por qué? No, no, no Un shot de tequila Eso es lo que necesita Y mira Y a mí me dicen Bueno, me empieza a dar Me empieza a doler el estómago Y me dice una señora No, pues Empieza a tomar un poquito de tequila Y se te va a pasar Y bueno Me tomo mi tequila Me tomo un tequila Me tomo el dos El tercero El cuarto Quinto Mierda Estoy súper borracho Y mira Me empieza a dar a mí una diarrea Y le empiezo a decir al chofer Oye Déjame 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 hacer popoquea en el monte Y me dice Y me dice No, no, no Me dice No, 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 no Me dice ¿Qué tal si estuvo un ratero Y nos quieren emboscar? Me dice No, no puedes Yo lo que quiero es cagar Era lo único que yo quería hacer Y par Y mira Y o sea ¿Yo qué hago? No tenía baño No tenía nada Y mira Y sudando frío este, man Eso es Mira Sinceramente Yo iba a perder esa batalla La iba a perder Ya digo Ay, en los pantalones Que se fue tan mañana a los lados No, pero Que abro esa ventana Y mira Me ha tocado sacar A cagar todo ese bus Y mira Pero ese no fue el problema Sino El problema fue el del carro De atrás, marica El de venir De atrás del El perrito El perrito Iba por fuera de la ventana Y mira Le quedó Le quedó ese palabrisas Todo cubierto de caca El bus Mira así Mira como que Le había traído Un lodazal de este lado No, eso fue horrible Eso fue lo peor La caga La caga de tigre Pero nosotros estamos hablando Pero nadie en nuestro público Ha dicho nada Todo el mundo Todo muy callado Ay, lo sea Ay, yo nunca he hecho nada de eso Ellos no se emborrachan Ni nada Yo también tengo guardados Por ahí Hablen Saquen Sean Verrachas A ver Y verrachas Despidámonos El último programa Como es Digan algo Colaboren Mujeres Sáquensela Hombre Sáquenselas Díganos Que es lo que fue Estamos hablando de historias No van a empezar a mandar fotos de pipas Por favor Mi mujer dice Una vez Recién llegamos Nos fuimos para la casa de mi papá Y armamos una fiesta Pero había de todos los tragos colombianos O sea Aguardiente Ron Whisky Tequila O sea De todo Y pues Tan degenerados Que nos empezamos a tomar Que la botellita De whisky La más finita Para empezar Luego terminamos Que la de aguardiente Luego que la de vino Luego Parce Al final Nos habíamos chupado Todo eso No quedaba No quedaba nada Las mujeres Estaban entrando Igual que yo ese día Mi mujer se vomitó En el lavamanos Marica ¿Por qué se ¿Por qué se confundió? Ay mi amigo Espéreme un segundito Mire La Una de las borracheras Más tesas Tuvo que empezar A pasar La cosa De la mano Mire Una de las borracheras Más asquerosas Que yo me he pegado En este país Que inclusive Hizo que mi mejor amiga Dejara de tomar Que no siguiera tomando Este Estábamos en la despedida De un amigo Que se regresaba Para Colombia Hermano Y hemos empezado A meter Trago Y trago Y trago Y fume ganja Y en una de esas Les digo yo No, no, no Momento Eso para no emborracharnos Lo que tenemos que hacer Es echarnos Una cucharadita De aceite Para 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 No Para darle al hígado Una capita De grasa Para que Parta el trago Y no lo coja uno Tan rápido Una cobertura Y eso la gente Empezó a traer Unas bestialidades De esos cocteles Que ya vienen Prehechos Uy eso sí Es más peli No, no, no Es más peligroso Que como está ahorita El pitufo No, no, no Sí La cara del pitufo Del pitufo De papá pitufo Papito pitufo A mí no me jodas Le voy a mandar A los pitufines Sí Y el de la moto también La pitufimoto Ay mire Aquí dice Maya Y es que ella no toma Uy No toma pero precauciones Ella Lo acaba de obligar A usted a que cuente No, yo sí Yo tengo una historia De ella No de ella Sino de alguien De alguien De alguien De alguien De alguien De alguien que ella sabe Sí, la conoce muy bien Sí, la conoce muy bien Sí, yo creo que sí ¿Qué historia tuvo usted con ella? No, fíjate que hasta Aunque no lo creas No, casi no Maya casi no toma La verdad que sí Pero por algo Dejo de tomar Pero sí Estuvimos ahí con Pues lo que pasa es que Si no se puede comparar Claro que ella casi no toma Porque ella mide el doble Que el señor Entonces Le toca tomar más Porque el señor Con un shot de tequila Ya con eso está volqueteado Ella Pues un shot de tequila Casi no toma Oye, ¿sabes que sí? Mira, yo antes tomaba mucho Pero ahora en serio Me tomo dos cervezas Y ya con eso yo estoy quieto Uy, no, padre Es que eso es de Uno a los dieciséis Diecisiete Uno chupa, chupa, chupa Sí, sí, sí Marica, uno ya hoy en día Toca la tapa y Uy, marica Eso es como medio prendido Sí, sí, sí Nada más te paras rápido Y ya con eso tienes No, uno ya sabe Que uno se toma una cerveza Y si no se toma la segunda Eso ya uno se va a dormir Porque le empieza a agarrar El enchonche Y no, ah Parece como Me acuerdo Llega el borrachito A la casa y Ágame, mija Que llegó su marido Y la deja No, yo sé borracho Puta, yo no le voy a abrir ¿Qué le pasa? Son las tres de la mañana No apareció Mija, ábrame Que yo quiero otra Dormir, mija Y no le voy a abrir Uy, man Uy, man Y ahora yo Que me invento Y dice Ah, ok Ábrame, mija Que traigo las flores Más hermosas Para la mujer Más bella del mundo Y dice Uy, hasta que por fin Se dejó ver con algo Ese borrachito Y le abre la puerta Y ¿Y dónde están las flores? ¿Y dónde está la mujer Más bella del mundo? Falsa, hablando de borrachos Un borracho se tropieza Enfrente de un militar Y le dice Disculpe, mi sargento Disculpe ¿Cómo que sargento? ¿No me ves las estrellas? Bueno, disculpe, mi cielo Disculpe Mi sol Se me está mirando Mi sol No, imagínese que Va un tanto borracho Por la calle Y viene una Y viene Oiga, sí Porque uno siempre Borracho Empieza a respirar Uno no puede respirar Uno Que estira la trompa Porque estira trompa Parece que uno Estuviera expulsando El humo Como el carro, güey Uno porque tiene que estirar trompa Porque tiene que hacer así Y entonces iba el tipo Todo borracho por la calle Cuando viene una monjita Y ve a la monjita Y dice Uy, esta fue la mía Y se le tira encima Y 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 el man como uno borracho ya de lejos no alcanza a ver bien, toca esperarme y el bus para entonces el man le tocó subirse por detrás, entonces el man que va caminando hacia adelante y el del bus que arranca, y el man otra vez para atrás, y el man otra vez para adelante y el man acelera, y el man otra vez para atrás, ya como el man, como 6, 7 cuares y el man es la misma, y le timbra, y le dice el conductor, que no me va a pagar pero wea puta, me trajo caminando oye, sabes, estoy leyendo un comentario, ese es Jimmy Jiménez te quería invitar aquí a Show Lástima, que ya se terminó, pero dice Jimmy para lo del nuevo sponsor, dice, pestañas nuevas para chico y cejas postizas para Eduardo a mí nada, no porque todo lo mío es de mentiras a mí me lo sacan del culito y me lo ponen oye, mira, hablemos de otra cosa, ustedes que ya llevan bastante, y ese era otro tema que yo quería hacer en otro, pero pues ya se acabó esta mierda, ya nada que hacer ¿Cuáles son los trabajos más raros que has hecho acá en Canadá? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De los trabajos más raros que has hecho en Canadá? A ver, es que yo no he hecho muchos trabajos en un cerramato No, parce, yo no tengo que trabajar Con esa pinta de traqueto, bueno, marica ¿Cuál fue la forma más difícil en que trajiste harina, Canadá? Yo recibo una renta de unas vinquitas que tengo para allá abajo Póngale, ok, yo llegué y apliqué para un bar y era un bar de mudos, güey, imagínese Ay, eso sí, los trabajos raros Entonces el manager, ya me emborraché con el agua El manager me explicó, un dedo es un shot Dos dedos es una botella Y la mano completa es... Ah, no, mentiras Un dedo es un shot de aguardiente Dos dedos es un shot de tequila Y la mano completa es una botella Ah, entonces yo le dije al maná, listo, breve Y el man, eso que le entró la de cagar La del señor Ah, ven, yo te dejo solo y todo bien Y ahí hágale Y el man, empieza un movito y me mira Y el man, uy, listo, listo Y me voy y le sirvo, tiene una aguardiente El otro, tiene dos El otro tiene que la botella, tiene Marica, y póngale, creo que estoy, hijo de puta Me meten un susto, hermano Póngale, creo que empieza uno Casi entiendo señal que para afuera El otro que estaba al lado me hizo así Que en la garganta Y el otro que estaba al lado me hace así Que llorar Y en los otros dos, lo mismo que llorar Y yo, uy, no sé, hijo de puta Y yo, ¿qué hice? Porque me pusieron putos estos mudos Los manes como no dicen nada Y otra vez la misma Que para afuera Que va a quedar y que me van a llorar Y yo, no, marica Yo me fui corriendo para el baño A decirle al manager Y no, hermano, es que mire Yo no sé qué les hice a los manes Me quieren matar Me dice, ¿por qué? Si no, mire, póngale que hago Y lo mismo Me vieron a traer los manes Y que para afuera Que el coedor ahorita Y los otros también Y me dicen, manes Tan huevones, tan cantando Y yo, ¿cantando? Sí, yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que me vas a llorar Y los amigos Llorar Y llorar Este es el trabajo más raro Que he tenido acá, güey No, yo trabajo raros No, fíjate que trabajo raros No he tenido, sinceramente No, no, no Yo trabajé en una línea Es que estamos hablando Dos de los que trabajan No, pero fíjate Yo tenía un Yo trabajaba Dos de los que recién Con una persona de la India Y lo más raro que me pasó Era pronunciar su nombre En serio Te lo juro por mi madre Que su nombre era Suck Dick Ah, sí, 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 sí Suck Dick O sea, ¿cómo le puedes decir? Ok, y o sea Trabajaba para mí Pero me daba vergüenza Decirle su nombre O sea, que siempre Le tenía que firmar Un papel, siempre Y siempre Yo me daba que decía Suck Dick Suck Dick Pero a mí me daba Tanta, tanta vergüenza La repetición lo hizo Lo invitó a Suck Dick Oiga, ¿quiere que le pague Suck Dick? Suck Dick Sí Oiga, ustedes que son tan letrados Y me imagino que tan estudiados Ustedes tienen pinta de haber ido A la universidad Pero a cortar pasto Y a vender Y a mirar calzones Nada más ¿Ustedes saben qué significa La sigla Fuck? Fuck F-U-C-K Fuck No No Exacto, es eso Pero la sigla Realmente significa En la época de los reyes Cuando tú ibas a tener un hijo Tenías que fornicar Tú le tenías que pedir permiso al rey Y el rey te daba Esa sign que decía Fuck Que significa Fornication Under the permit of the king Parce Para que aprendan algo Ahí se las dejo Parce Eso lo hubieras hecho En los últimos tres programas Antes de que nos Nos hubieran salvado Sí Ah, perdón ¿Por qué tenemos el letrero afuera? Ya nos están esperando Para escoltarnos Póngan por lo menos Las estaciones de vivos Aldi A ver si en los últimos cinco minutos Nos vemos inteligentes Sí, oye Bien, bien, bien Fíjate que Había Uno de esas gentes Medias Afeminadas Y entra A una zapatería Para comprar sus zapatos Y dice Ay Mira que me gustan Esos zapatos Están súper divinos Y le pregunta al tipo Que está vendiéndolos Ay Caballero ¿Y cuánto cuestan Estos zapatos? 500 dólares Ay Un poquito caritos Voy a buscar otros ¿Y estos cuánto cuestan? 350 dólares Ok Voy a seguir buscando Estas botas Son divinas Divinas ¿Y cuánto cuestan? Le luce el nombre 300 dólares ¿Y de qué están hechas? Estos zapatos Estos botas Están hechas De pitón Ay ¿Será que me puedo dar Unas patadas? Hablando A mí me encantó A mí me encantó Por cosas como estas Nos acabaron el programa Los suscriptitos de semana Ay 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 Parecía una canción De los supo amaros hermanos Ay Ay No Te necesito Hoy se vino Con toda la quietud No No ¿Qué es esto? Por Dios David Chico Morales Ay David Chico Cagadas No 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 Por hacer Mejor Mejor la de antes Cuando le das más poquito Sigo Patrocinios Patrocinios Marica Patrocinios Patrocinen esto Que ya se acabó Pueden pautar con nosotros En cinco minutos Por cinco dólares Yo trabajé en una línea caliente Yo trabajé en una línea caliente Pero si usted tiene voz de Oh my god Hazme una fatality No, no, no Yo trabajé en una línea caliente Pero era customer service Y entonces la gente llamaba Para recargar Era como Era chat por internet Entonces la gente llamaba A recargar A recargar la tarjetica ¿Qué? Chat por teléfono A recargar el tiempo Y entonces tenían que dar Un número de tarjeta Para que yo les entrara El número Y les vendiera No sé Mil minutos más O qué sé yo Los paquetes de minutos Un día me llama un tipo Y yo Muy buenas noches Dice Bienvenido ¿En qué le puede mi nombre estar? ¿En qué le puedo colaborar? Y eran como las dos de la mañana De un viernes Y el tipo Yo por allá escuché Buenas Para recargar la tarjeta Y yo luego escuché Buenas Yo sí le dije al tipo Mano Disculpe Hágame un par Le dije Oye se está poniendo caliente No Sí A mí con esos Yo ya estoy pasando Esa calor Y cante Vaya agüita Vaya agüita Eche Eche ese agüita Mijo Porque No En serio O sea Esto es historia La vida real Y le digo Ok Deme el número A la tarjeta Cuatro Tres Siete Ocho Y yo le digo Señor mire Si quieres por favor Termine de complacerse Y me llama En unos cinco minutos Me llamó a los dos y medio Ya acabé Seguimos Ay ahora sí Es que necesito recargar minutos Pero así tal cual Ok me das un número de tarjeta Ay cuatro Tres Ay siete Bueno bueno Ya acabó el hombre Sí No Ya Relajadito Ya más tranquilito Y era impresionante Y llamadas así De todo ese tipo La gente tenía que escribirse por teléfono Y alguna vez me tocó un señor Que se llamaba Era cubano Y se llamaba Joséito Entonces Joséito decía Mira mi nombre Joséito Bueno Recuerden de mandarnos Sus saludos de despedida Para nuestro último show Para poderlo leer hoy Por favor Por favor Queremos su salud de despedida Queremos Eh Jugar hoy más con ustedes Ay Uy Sí porque nosotros Nos divertimos No Oiga parce Y venga Pitufito ¿Y quién le metió ese mordisco? Fíjate que Antes de venir para acá Maya le metió A su mordisco Papi Estuve Mira antes de venir para acá Estamos teniendo problemas en el hogar No Le pegaron Coméntanos Ay mire Ahí está Por eso cerramos el programa Lo que pasa es que ya no lo están dejando salir Esto más que ser una mamadera de gallo Esto es un compartir de amigos Hay problemas en el hogar Nosotros te podemos ayudar Soy un hombre abusado Sí se nota Pero estamos hablando de cosas No pero en serio Fíjate que antes de venir para acá Mira Venía con prisa Todo siempre va a estar mejor Siempre O sea con prisa Siempre sale todo cagado Siempre 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 Mira me Mira quería Así grasurarme Rápido Rápido Y mira Sin querer Queriendo Cambié la hoja Del shaver Y mira Pum El primero Pum Mira los chorros de sangre Me equivoqué Cuchillo A pasármelo Por la jeta Un chorro de sangre Saque el hijo de puta machete No estaba bien afilado ese hijo de puta machete O sea literalmente o sea Me cae me huele a la yugula Ole yo quiero Yo quiero darles un saludo Bueno hoy está jugando En nuestra selección Colombia contra Venezuela Venezuela Por favor Vaya buscando ahí el marcador Y por favor Un aplauso para ellos en el Contra Brasil Que partidazo se echaron Maestro Queiroz Gracias Buen juego Se está alineando bien a la selección María Ocampo dice que pobrecita El primer trabajo de ella fue en una funeraria Maquillando muertos Y un día le tocó maquillar a un gordo Y se le despertó Póngame sombras azules Usted sabe que cuando uno se muere Uno tiene todavía movimientos No me vayan a la ceja Uno hay que le esté maquillando Y uno se mueve Y queda con la ceja así Ay no Que lindo para la foto ¿Me la arreglas? Y acuérdense que las cejas son importantísimas Porque no le queden bien a uno Con cara de disgusto De culo para toda la vida Uy no Uy no Yo creo que No sé Pero tenaz eso de morirse ¿No? Sí Es horrible Yo cuando me muera Me voy a comer un paquetado De maíz pira Cuando me quemen Que se arme el mierdero Allá adentro Crudo Y que lleven una pantalla Para que vean cine de una vez Antes de que se muera este programa Hay que decir Nuestros sponsors Para que no les tengamos Que pagan tanta plata Sponsor Número uno Vale Tequenos Toronto Pidan su servicio por Instagram Arroba Tequenos Toronto También tenemos a Carlos Lavalle Si tú quieres una casa Quieres comprar o vender Y también rentar Carlos Lavalle Tu mejor solución Y también tenemos que decir Que hay un super evento Este viernes Trece de septiembre Viene Viernes trece Viernes trece de septiembre Viernes trece de septiembre Oye ese día Pueden pasar muchas cosas Sí Este viernes trece Al menos ahí las tengo Para que me las besen Bueno este viernes Este viernes Este viernes Empezaste con tus lindos dichos maricas Ah no hay que decir esto Yo no quiero pagar Viernes trece de septiembre Edison Molina Y sus campaneros No quieren decir los otros Ustedes No es que no sabemos Viene Viene comando real Ok Y también El acordeonero Miguel Alarcón Y también viene la doble De Jenny Rivera Todo esto En el Lithuanian Banquet Hall Es en el Quinces En el tres Blue Street West En Toronto Así que Ya saben que también Frecuencia 5 Es súper patrocinador De este evento Y también tenemos que saludar A Arroba De Beauty Cero ocho Síganle en Instagram Y digan Que van de parte de nosotros Y les van a dar Un veinte por ciento De descuento En su facial Les dejan esa piel divina Con sabor a azúcar Eso En su sugar daddy facial Oye Los de Beauty ¿Me pueden hacer algo acá Para que Me arreglen esto? Pregunta 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 Claro que sí Bueno maricas Que arreglané su cara Yo creo Ay Yo soy súper bello Eso es un poco Parce A usted A usted solo le falta Dos cosas Para quedar bello Hueón ¿Qué? Cuerpo y cara Mira Y pues si quiere Volver a nacer Guapo Guapo Que yo Guapo Tampoco Eres Pues más que usted Usted si no oiga Ni mierda Yo no lo que voy a decir Lo bueno es que usted Si lo pueden armar Maricada Ojos azules Que quiere hacer policía Que les sacan el tamaño Uy este no muy chiquito No este tampoco Uy nada Al gusto Se van a gusto El consumidor De la consumidora O también del consumidor Eres como un Transformers También Renato Renato Luis Reyes Dice Que vuelvan a hacer Es que no lo estoy diciendo Yo huevo Lo está diciendo El público Yo sé que es el Pirata salsero Pirata Pirata versus Pitufo ¿Cuál de los dos Es más grande? Que no lo vaya a coger Ese garfío Porque El duelo de gigantes Eso no es un ruelo de zumo Sino un duelo de Pitufos Marica No marica Lo podemos meter En esas cakes Para los hamsters Marica Los dos Los enanitos toreros Pirata Te vamos a invitar A uno de nuestros shows Tienes que venir pirata No marica Donde ustedes realmente Lo lleven a arreglarle Esa cara allá En The Beauty Spa Mira Se pueden hacer No ella es dominicana Oh si Mira que son 3 mil pesos Son 3 mil pesos Mira son 3 mil pesos Te voy a bajar ¿No? Bueno perfecto Mira Tegre Págame los 3 mil pesos ¿Qué vas a hacer? Oye Renato Renato ha suelto El duelo de Pitufos Eso Fuerte Pero es en un hamster cage Marica Y créanme Les vas a orar espacio Les vas a orar Y más adelante Lo bacano es que usted Compre una casita de hamster Acá huevo Ni se va a vivir huevo Ni lo pone cualquier En el mejor Al lado de la casa de Drake Ahí en Larry Yo soy vecino de Drake Y estamos pensando En una pelea subacuática Cada uno montado En un betta fish Y así En un acuario O sea la pelea De Poseidón No Versión aquaman Ah bueno Este montado encima de Nemo Uy no De Dory Dory marica Yo creo que este es Aquaman ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Se me olvida Se me olvida Se me olvida Se me olvida También este 11 de octubre Se viene el evento De Toronto Lightroom Entertainment Este Vamos a hacer el New Versus Old School Todo el mundo está invitado Y también voy a regalar Hoy Dos tickets Los últimos dos tickets De este evento Porque pues ya Ya está Entonces Gente Es que Que lo digan los otros Los hombres Está bien Es que esto está muy bueno Esto es imperdible Dame un segundo Maya tu novia dice Es bueno La mujer con la No sé Creo que es ella Bueno no importa Pero lo que dijo una mujer Está muy bueno Es pa Medio arreglarse No es pa Hacer milagros Es pa 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 Muchas gracias Gracias por clavarme Gracias Es pa Es pa magos Arreglarle esa cara Muchas gracias Por clavarme Gracias Gracias Lo que pasa es que A unos nos hicieron Con amor Otros si lo hicieron Para no perderla En pelota O también me hicieron De plástico O por venganza O por venganza También Para no perderla En pelota Ya Ya está Para no Para no limpiar Las sábanas Oye si Esas son cosas Sí Oye si Dicen el de Aguilar Que como me atacan Si tú No Es un burrito de terapia Para que no Por lo menos Le peguen a alguien No le peguen en la casa Si nosotros Ya lo damos Tan duro En la casa Le dicen cualquier cosa Mocos Yo me la paso Es con profesión Usted no es nada Miren mi hija Sí Le dicen ¿Saben qué? Va a lavarse los dientes Y se acuesta Dice Renato Eso fue un polvo A mal gusto No bueno Ya no se la De los únicos Que la pueden montar Somos nosotros La esposa Las mujeres Los amigos No cualquiera Y el señor Y el señor del TTC Oye hablando del TTC Que deje de pasarse Por debajo de la registradora Le estoy diciendo Pero que es culpa ¿Otra vez usted? No Les dije que se compraran A suecos Al menos Algo chistoso Que les ha pasado A ustedes en la TTC A mí una vez A mí una vez Se me sentó alguien al lado Y pues estaba yo Recién llegado en Canadá Y como son tan libres Mentalmente Yo no digo que siento Es que Y yo como que Voltea a mirar Y el TTC me dice I am sorry I am sorry Y yo como que ¿Es en serio? ¿Es en serio? Y nada Como si nada hermano Eso Y que me ha tocado Uno que otro Que me voltea a mirar Y Oiga A usted ya lo llamaron Y yo ¿Quién me llamó? A usted no lo han llamado A mí sí me llamaron Y ya vienen a recogerme Y yo ¿Qué me está pasando? Yo sí A mí la gente me odia Porque nunca andé en TTC Fíjate yo sí tuve Tuve una anécdota Muy chistosa Yo antes trabajaba No mentiras Pero cuando andé Me metí una estertina Yo tenía Yo tenía Mira Unas Yo trabajaba mucho En una fábrica Y tenía que tomar el bus Entonces una de esas veces Yo tenía Tenía que trabajar como 18 horas Acaba de decir Que no trabajaba Sí Acaba de O sea es un mentir De enano mentiroso Me tocó trabajar un tiempo Después que Porque no cierran el chuzo Ah no Lo que pasa es que Él está diciendo El trabajo a una fábrica Por no decir que estaría Trabajada en una cocina Y no de las de No Y no precisamente No Esa línea me quedó muy gruesa La línea del sushi La línea del sushi Ustedes como me la quieren montar hoy Ay me quedó mal armado Digo mal servido ese plato Sí 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 Pero no me dejan con la escuela El caballero El caballero quiere remunerar Con esa pinta hoy Y de despedida Marico Y la tenemos que sacar toda Mala onda Mala onda Pero te cuento Entonces mira Me he quedado dormido Y cuando despierto Veo mi mano izquierda Tocándole la rodilla A una señora Mira Yo no sabía ni qué hacer Y la miro Y le digo I'm so sorry I'm so sorry Y no me di cuenta Y la mujer me ha dicho No te preocupes Sí 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 No me dijo Absolutamente ¿Quién? ¿Quién? No, usted hable Haga el show Haga el show hermano Que para eso también No le pagamos ¿Me van a pagar? No, le dije No, le pagamos Aprenda a escuchar Mira ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que yo sé bien Que estoy afuera No, pero toca Ahora hablar Entonces toca hacerlo En el celular Porque Maya es brava Nos está esperando A la salida Viene con el de la moto Porque ya no nos alcanzó Para más motos Ay, Dios mío Esto estaba muy bueno hoy Bueno, muchachos Viene con el de la moto Y un soldadito de plástico Viene con el de la moto Me imagino la moto Del triciclo Llegué por ti, David Corre, corre Porque ya acabo de decir Que era más chiquita Que él O sea, los dos Caben en el triciclo No, no, no Ay Ellos vienen En un barrecito Aquí arriba Que se llama Lilliput 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 Toronto Marica Yo cuando conocí a Yo cuando conocí a A David Mucho gusto David Chico Morales No, pero No, no, no A ver, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Y soy heredero De los Zumpalumpas No, yo tengo que darte De verdad crédito Y aplausos Porque Aceptas tu tamaño Y tu estatura Con el nombre Y todo O sea, él lo incluye En el nombre David Chico Morales Pero No la puede quitar Por ningún lado ¿Quién? Pero no de todo Soy chico No, pues marica A esa altura Cualquiera es trípode No No, no, no Yo con mis veinte Sí Puro trípode de celular Marica, yo mis veinte Me paro de rodillas Y quedo trípode Puro trípode de celular Tipo Tipo trompo Pues sí, parceros Bueno Entonces ya Yo creo que ya Ya casi Es hora de irnos despidiendo Oye, sí, ya Ah, Juan El Foro Me pone cinco Para las doce No, bueno Algo de música Tú tienes ahí Una música Que yo te mandé Eh, tenemos una Hay una Hay una cubana Uy, ¿cuál? Que se llama La Geisha Que tiene un muy buen sonido Nos mandó el El sonido Para que lo escuchemos A ver qué les gusta Es un sonido bueno Es muy chistoso Y es Tocaba apoyar El género latino Urbano Y más De los cubanos Sí, 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 sí Tiene muy fuerte la ola Entonces ¿La tienes? Cuba hace unas cosas Muy, muy, muy buenas Fíjate que Estaban unos eventos cubanos Muy, muy chéveres Cuando puedan Vayan Mira que los eventos Están excelentes Lo están haciendo muy bien Bueno, y si no Pueden poner la música Un saludo para la Geisha En Cuba Bueno, mientras Saludos a eso Saludos a nuestros sponsors Ya saben que Tequinos Toronto Carlos Lavalle Real Estate Y Beauty ¿Cómo se llama Beauty? The Beauty 08 Spa The Beauty 08 En Mississauga Ok Entonces Nos vamos a quedar Otro ratico Después de la música Y para seguir charlando Con ustedes Así que Escríbanos Que en este momento ¿Cómo va el juego? ¿Cómo va el juego? ¿Cómo va el juego? Oiga, ¿cómo va el juego? ¿Cómo va el juego? Pero a ver Si alguien nos quiere Comentar por redes Porque yo estoy aquí mirando Estamos A ver Minuto 77 Y sigue 0-0 Uy, ¿en serio Estamos empatando Con Venezuela? Sí, sí, sí No, pero es que La vino tinto no es mala No No, pues No, es que nadie Está diciendo que es mala No, no, no ¿Quién más está jugando En este momento Para apoyar a los En este momento Amistosos Hay fecha de amistosos Fecha FIFA Amistosos No recuerdo Aparte de Colombia Venezuela quien está jugando Pero tenemos a todos Los equipos latinoamericanos Creo que casi a todos Los buenos México creo que México le toca contra Argentina México ayer le clavó La semana pasada Le clavó creo que tres A Estados Unidos Lo tiene de hijo Ya lleva cuatro partidos Yo creo que deberíamos Deberíamos también Darle un aplauso Al tenis canadiense Sí, sí Ganó el US Open Masculinos Muy bien Para Andrew Scucci Es una ruta Nacía en Missisaga Viva Missisaga Y también hay que darle Un muy fuerte aplauso A la también campeona mundial De US Open Junior Andrea Osorio Colombiana Así señor Que ganó el Junior Y obviamente el US Open Para acabar Y ahí está la música Para que la escuchen Un rato Queixa Escríbanos Escríbanos También Canadá Le ganó a Cuba Jugaron en el Vivo Un día por Canadá Ojalá que lleguen En el 2000 Sí, bien, bien Sí, creo que hoy juegan Hoy jugaban con Cuba Ganaron 1-0 Ganaron 1-0 Sí, pero también ganaron Es que era ida y vuelta Oh, es Es Oh, ya No sabía Pero bueno, ojalá que Un saludo para Giovanni Mira, es un amigo del colegio Gracias Que le guste nuestro pornogama Pero hoy se acaba Sí Gracias que te haya gustado Es que Tú sabes Lo bueno no dura tanto Sí Vienen dosis pequeñas Ay, ya le di demasiado Ok Tenemos un montón de saludos Empezamos con Edison Soler De Looney Entertainment Cristina García Carly Castañeda Luis Pozuelo Sandra González Después dice que no nos ayuda Ah, que la canción Dale, 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 dale DJ Víctor Es que no alcanzo a leer Explosivo Explosivo Ahí dice Neneth Díaz Neneth Díaz Juan José Y Luis García No, 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 no Luis García Tiene nombre de futbolista Luis García Sí, hola Bueno, bien Creo que nos Hoy a pasar de todo Hemos tenido una muy buena noche Sí, sí Yo creo que hemos hecho algo decente Para irnos Hemos salido por la puerta grande Nos hemos mejorado Sí, sí Hemos cortado oreja Sí, sí, sí Salud 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 Un placer haber estado con ustedes Fue un placer Sacaba esto No fumen marihuana Que es el mal hombre Vea cómo me tiene Opería legal Eso no importa Ah, sí, sí Entonces sí Apoyen, apoyen Para que el gobierno Mantenga más gente Aparte que Carepapa Carepapa Para la brésima Tienen que llegar gafas Pero ya no hay próxima Ya no hay próxima Así que nos jodimos No, pero ¿Quién lo escribió? Catancaba Catancaba Llego a la casa Me las pongo Y te mando una foto Pero es que la foto Es mía Conmigo en las gafas Además Imagínense Yo como le puedo mandar Una foto en bola Si lo único que queda Es un plástico En cara de papa En forma de papa Una cosa plástica O sea, lo más erótico En cara de papa Es la compuerta Para meterle Y la nariz Y la nariz Sobre todo Cuando es con bigote Bueno, contémosle A la gente Por qué se acaba el programa Ay Tan, tan, tan Tan, tan, tan Lo que todos estaban esperando Se hicieron cuenta Que David tráfica Sí, lo que pasa Es que David Está reportado Con el RCMP Y con la CRM Con el FBA Y ya lo encontraron Con la DDA también Gracias al Facebook Live Lo encontraron Por hacer este show Y se dieron cuenta De lo que hacían Pero la verdad es Que nos vamos Nos largamos Nos fuimos Del martes Porque el show Empieza el próximo Jueves ¡Eso! Solo cambiamos de día Nos dieron otra oportunidad Nos mejoraron el horario Nos mejoraron el día Y nos vamos para el jueves Exacto El jueves El jueves Tenemos que estar Tenemos que estar A la Tenemos que estar pendientes Tenemos que estar en corte Mañana No me pierdas Tenemos que estar pendientes A ver si este jueves Lo podemos hacer O nos toca esperar Hasta el próximo jueves Este jueves Pero no Que la gente pida Que la gente pida Que nos pida Mándenle un mensaje Un correo En la página En el Instagram En la página de Frecuencia 5 Comenten Comenten Estamos el día jueves Este jueves O se esperan Hasta el próximo jueves Entonces ustedes dirán Exacto Jueves Y Jimmy Jiménez Está súper invitado Políticamente incorrectos tú Sí, vamos a la nueva Oye Y hay que dar un Fuerte aplauso Porque llegamos a un mes Un mes Online Con Frecuencia 5 La frecuencia de los latinos En Canadá Grande, grande, grande Grande Frecuencia 5 Sobre eso grande Frecuencia 5 Somos los originales El resto son Copia Ay, les da miedo No, yo siempre No, yo no sabía Si ya estaba Libre Es que ese era El del libreto normal No Acuérdate lo que decían En Colombia Nosotros somos los originales El resto son Copia Entonces Muchas gracias Por seguirnos Espero les haya gustado El show Y Nos vemos El próximo jueves O el próximo jueves Ustedes nos van a decir Si nos quieren ver El jueves de esta semana O el jueves De la próxima semana Vamos a tener Invitados Especiales Tenemos que ser La mesa más grande Así que Sí Vienen muchas sorpresas Vienen muchas sorpresas Más nuevos comediantes Ya cara de papá No vuelve Exacto Saludos de De Filmón Pancracio Saludos Saludos ¿Quién es? Filmón Don Filmón Que le quedó la filma Bien grande Saludos especiales A Filmón Que no filme tan grande Gracias Muchas gracias Hasta luego Y que pasen Muy buenas Noches Adiós Suéter Suéter Bueno Nos vemos Listo Gracias.